Hoy vamos a ver cómo integrar nuestra cuenta de Twitch a Home Assistant. Esto nos permitirá de recibir notificaciones cada vez que uno de nuestros streamers favoritos se conecten. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Para quien no lo sepa, Twitch es una plataforma de streaming donde cada vez hay más streamers, creo que se llama así, que es decir, la gente que se pone delante de la cámara a hacer los directos. Lógicamente también cada vez hay más y más seguidores que se conectan a esta plataforma. Seguramente alguna vez has pensado que te gustaría ver el directo de alguno de estos streamers y no sabes a qué hora empieza, puede ser en la tarde, en la noche, en la mañana, quién sabe cuándo se conecta. Quizás si eres muy fan, pues sabes el horario de esta persona, pero si lo ves esporádicamente, pues no sabes a qué hora se va a conectar y esto hace que la mayoría de días no veas el directo. Tener la posibilidad de recibir una notificación, ya sea por Alexa o por Google Home o por Telegram, de que esta persona ha empezado el directo, pues hará que nos podamos conectar y ver el directo que queramos ver. Esto lo vamos a hacer a través de Home Assistant, de una integración que hay, y para ello necesitamos tener una cuenta de Twitch, una cuenta normal y corriente. La vamos a conectar a la página de desarrolladores de Twitch, que nadie se asuste, que vamos a ver paso a paso y que es bastante simple de hacerlo. Así que bueno, ya me voy a mi Home Assistant y empezamos. Una vez en el ordenador, lo primero que haremos será entrar en el enlace que dejo abajo en la descripción, que nos llevará a esta página de Tecno y Foto. Y una vez estemos aquí, vamos a entrar a este enlace de aquí, que pone Portal para Desarrolladores. Esto es una página complementaria de Twitch, que es la de desarrolladores. Tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Twitch, por eso he dicho antes que necesitábamos una cuenta de Twitch. Le doy a iniciar sesión. Pongo mi nombre de usuario y contraseña. Y le voy a dar en iniciar sesión. Como tengo la verificación en dos pasos, tengo que ir a mi aplicación a poner el código. Lo pongo y continúo. Y le doy en enviar. Y aquí me pide permiso para acceder a mi cuenta de Twitch. Aquí le vamos a dar en autorizar. Y aquí ya estamos a la consola de desarrolladores de Twitch. Lo que tenemos que hacer es venir aquí, donde pone registra tu aplicación. Yo ya tengo una de creada, pero voy a crear otra. Nombre, le voy a poner Tecno y Foto. Aquí me pide una URL de redireccionamiento de AUD. Le doy aquí. Y me regreso a la página de Tecno y Foto. Y tenemos que copiar esta dirección que dejo aquí en negrita. Y sobre todo le tenemos que dar en el botón de Añadir. Si no, no se va a guardar. En Categoría vamos a seleccionar Website Integración. Le vamos a decir que no somos un robot. Y le vamos a dar en crear. Y aquí ya tengo mi aplicación creada. Es esta que he puesto, Tecno y Foto. Le voy a dar en administrar. Aquí, bueno, es el nombre que le he puesto. La URL que hemos puesto. Aquí no tenemos que volver a marcar nada. Y aquí ya tenemos el ID de cliente. Esta es una aplicación que estoy creando para hacer el vídeo. Aunque se vea el ID, no pasa nada. Después lo voy a eliminar. Y este ID ya desaparecerá. Y aquí tengo que crear el secreto. Le voy a dar en nuevo secreto. Aquí arriba vemos que me pregunta si estoy seguro que quiere generar un nuevo secreto. Le digo a aceptar. Y aquí tengo el secreto. Ahora ya tengo dos de los tres códigos que necesito. Voy a regresar a la página de Tecno y Foto. Y aquí vamos a entrar donde pone generador de tokens de AUTH. Aquí tengo que pegar el ID de cliente que me ha generado. Así que vengo aquí y copio el ID. Como he dicho, no pasa nada. Que se vean los códigos. Después de esta aplicación ya la voy a eliminar. Y todos estos códigos desaparecerán. Ámbitos. Regresamos a la página de Tecno y Foto. Y esto que he dejado aquí en negrito. A ámbitos. Y bueno, yo aquí he puesto alcances. Ya lo cambiaré por ámbitos. Es User, Read and Subscriptions. Y lo marco. Y lo voy a pegar aquí. Y le vamos a dar en Conectar. Si nos aparece esta página es que todo está bien. Aquí nos vuelve a pedir autorización para acceder a nuestra cuenta. Le vamos a dar de nuevo a Autorizar. Y aquí tengo el token que es el tercer código que necesito. Y con esto ya puedo ir a mi aplicación de Home Assistant. Y una vez en Home Assistant voy a pegar esto. Primero pongo la etiqueta de Twitch para saber que es el sensor de Twitch. En Platform tenemos Twitch. Client ID. Client Secret. And Token Secret. Todo esto yo lo tengo en el archivo Secrets. Que son los tres códigos que hemos generado hace un momento. Pero los he puesto en el archivo Secrets. Si no sabes cómo funciona el archivo Secrets. Aquí arriba y abajo en la descripción te dejo el enlace donde lo explico. Y en Channels vamos a poner el nombre de los canales que queremos seguir. Es decir, de los que queremos saber si están conectados o no están conectados. Yo he puesto tres que son de los más grandes que hay en lengua hispana. Que es de Grefg, el Levi y el Auronplay. Para esto, si no sabemos el código, vamos a la página de Twitch. Y por ejemplo, el Levi, pues vemos que es el nombre que tiene aquí. El de Grefg también vemos que es el nombre que tiene aquí. Es decir, tenemos que copiar esto y pegarlo aquí. Y ya tendremos el sensor creado. Es decir, aquí nos va a crear un sensor para cada canal que estemos siguiendo. Y una vez hemos hecho esto, pues nos vamos, como siempre, a validar la configuración. Y si está todo correcto, reiniciamos. Y mientras Home Assistant está reiniciando, es un buen momento para hacer un cafecito. Y también para darle like a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Yo espero que Home Assistant acabe de reiniciarse y seguimos. Ahora voy a resumen. Aquí añadiré tarjeta. Y bueno, pues aquí podríamos crear diferentes tarjetas. Podríamos hacer una de entidades, por ejemplo. Donde estuviera el Grefg. Vemos que funciona porque aparece el ícono de su canal. El Ibai. Y también el AuronPlay. Que es este de aquí. Aquí en título pondría Twitch. También podríamos hacer una tarjeta. Por ejemplo, de vistazo. Si aquí pongo TheGrefg. Vale. Vemos que me aparece y me pone offline. Como tengo tres, quedaría bien también aquí. El Ibai. Y el AuronPlay. Como son tarjetas simplemente informativas que no tenemos que dar ninguna acción. Pues esta también estaría bien. Y le daría en guardar. Así que vemos que ya tenemos varias opciones. Bueno, pues ya hemos visto que es relativamente simple integrar Twitch a Home Assistant. Y a partir de aquí, pues ya podemos hacer las automatizaciones que creamos necesarias. Para recibir estas notificaciones de cuando algún streamer se conecte. Si no sabes cómo hacer estas automatizaciones. Pues me lo dejas abajo en comentarios. Y lo miraremos. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tiene el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo. En un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.